Gramática al Día Sea bienvenido a Gramática al Día, el espacio que promueve el buen uso de la lengua española. Hoy hablaremos sobre el adjetivo lúbrico. Lúbrico, adjetivo calificativo que deriva de lubricar. Verbo transitivo que indica hacer lúbrica o resbaladiza una cosa. Lubricar es sinónimo de lubrificar y de engrasar. Aunque en sentido figurado se usa para, los violadores sexuales denotan una conducta lúbrica. Su comportamiento lúbrico los hace delinquir. No debe confundirse con el término lúdico que se refiere al juego de los niños. La invitamos a estar pendiente de nuevas ediciones de Gramática al Día. Una producción de la Universidad Tecnológica y la Academia Salvadoreña de la Lengua con el auspicio de Canal 33. ¡Gracias! ¡Gracias!